Hoy vamos a tener una actividad lúdica que vamos esta facultad en compartir con toda la universidad. Esta es una manera como nosotros, como maestros en formación podemos entregar nuestro granito de adrena y decirle a la sociedad miren, nosotros vamos a vivir todavía mucho tiempo en este planeta. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que lo protejamos. La reducción de nuestra huella de carbono, todas las acciones que podamos realizar al interior de la universidad y externo en nuestras casas por desarrollar todas las acciones que nos permitan mejorar nuestro ambiente. Un llamado a todas nuestras maestras y maestros en formación para que se sumen a esta campaña, para que le cuenten a sus compañeras, a sus compañeros la preocupación que tiene esta facultad por proteger su fauna, por proteger sus árboles, por proteger su aire, este espacio que es tan importante y tratar de que podamos ser felices en este lugar que además es maravilloso. ¿Qué es lo que más extrañamos en la pandemia? Este sitio. Y ahora que hemos vuelto, la idea es cultivar ese cariño, ese amor y este espacio que es de todos. ¡Gracias!